La cebolla, la naranja agria y pipianes son algunos de los vegetales que están a buenos precios para las familias. O sea, la cebolla se ha mantenido siempre, tiene meses de estar al mismo precio, que le damos a 15 la cebolla, la libro. Pues la verdad que el pipian está baratísimo, la naranja ya está un poco favorable, la naranja le estamos dando a 5, a 4, dependiendo del tamaño. Estamos dando a 3 por 20, que sale a 80 la docena. Los productos lácteos también están a bajo costo. Este está para darse a 40, el seco y el fresco para darse a 30, la crema a 30 y a 40, la mantequilla a 40. Las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido por el Mercadito de San Judas para constatar los precios de los principales productos de la canasta básica. Eso nos permite darnos cuenta de cómo vamos avanzando, sobre todo cómo están abastecidos los mercados. Nosotros vemos que hay de todo, de todo un poco hay en el Mercadito de San Judas. En ese mercado se concluyó recientemente un proyecto que mejora las condiciones en que los hombres y mujeres se ganan dignamente el pan de cada día. Nosotros aquí teníamos un problemita que se pasaba el agua en el techo, entonces ya platicando y conversando con la familia y los comerciantes nos dimos cuenta, ya reparamos lo del techo. Hay inversiones significativas en cada uno de los mercados en nuestro PIA 2020. Aquí, por ejemplo, se va a cambiar todo lo que es el drenaje pluvial. Para este año, la comuna capitalina invertirá 7 millones de córdobas para labores de mejoras en los ocho mercados de la capital. Con imágenes de Erling Martínez, les informó Jimmy Altamirano.